Sigue la columna Andalucía, camino de la guardia. Este es el grupo principal, se ha quedado en un grupo un poco más rezagado. He hecho ahora un descansito para poner fuerzas y los ánimos están muy elevados. No sé si se ve bien el cartel, kilómetro 93. Carretera de Andalucía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!